Te juro que te golpearé. ¿Acaso crees que Balibay te ama y que piensa en ti? Arruinaré tu reputación. Aunque tenga que pagarlo, con mi vida lo haré. Lo que te sucedió es muy grave. Balibay te ignoró. Se rehusó a casarse con la única hija del sultán Suleiman. Lo escuché hablar con Nasuh Efendi. Le estaba diciendo... No quiero casarme con ella porque es solo una niña. ¡Suscríbete al canal!